Música Me he vuelto a ser comerciante después que estaba arruinadito Un amigo me entusiasmó para que compara animalito Me dio que ahí estaban unos reales que le ganaban facilito Me fui por los lados de Huariquén donde se encontraban rapidito Al llegar me compré un conejo, un arahuato y un monito Me compré unos turpiales, un arrendajo y un lorito Cuando llegué a mi casa mi madre yo te felicito Porque te agarre la guardia y te pateaste al cosito Yo le dije mire madre por favor cierre ese pico Que si emperdió en todos los negocios en esta me la desquizo Yo tenía mis animales todo bien en corralaico Y todos los días levantarme le daba su alimentico Al que llegaba a preguntarme le daba el precio de todito Los arahuato a 40 y los monito a 25 El conejo no lo vendo porque ese es el muchachito Los turpiales los arrendajos, esos valen 75 Y del oro ni se diga, ese vale 200 y un pico Ya está comenzando a hablar Ayer me dijo Goyito si no buscas una pareja Yo me marcho per carrito Lo que no se espera llega y si llega es rapidito El conejo se me escapó y me lo mató un carrito El mono y el arahuato, muchos recuerdos claritos Que amanecieron horcados en un tirante en el ranchito Dije bendito señor que me pasa Jesucristo Y en ese momento pasó el oro pegando grito Llegaba un gato a la pata, me dio salva megollito Que ese gato me come y ya me tiene asfixiadito Le tumbió un tolet de arcato y se lo pegó y fue el gorito Que odia ahora si que de los quebrados Quebraditos